Ven, 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 ven Ven aquí, te va a gustar Al principio tal vez te duela, pero después ya te va a gustar Mira, ya está bien lagueado Alexis, ven aquí, caramba Ah, es que tiene ping ¿Viste? La locura, hijo Es un hacker, es un hacker Shimono Nada más que hay que hablarle como buchón para que te entienda, mira Pariente, pariente Venga, pariente Fierro, pariente José, ese caca Me dieron a escoger a la rata A ver, ¿cuál quieres? ¿cuál quieres? Y la que te vio con más cara de dulzura La mataste ¿Dónde, dónde, dónde? Ya lo vi, ya lo vi Yo te sigo, Eli Sí, hay varios, hay varios, hay varios De hecho, hay varios carros, eh, ya los vi Cuidado Creo que no se han visto No salgan, no salgan, no salgan ¿Me lo haces como amigo o como jefe? Como jefe Ah, bueno, no digo, pasa a ver Pasa a ver, pasa a ver Hasta que el dinero no se pare No, no, Alexis había dicho que cincuenta Y con cincuenta voy a, voy a donar mañana Simón, ya se chingó Dice que los seiscientos, dice que los seiscientos Y ya se emocionó Simón, es que ya se siente usado Le gusta sentirse usado Al rato te va a decir que por favor lo amarres Y le pegues Y lo mandes a la cocina Estamos hablando del juego, ¿verdad? Ah, bueno, sí Sí, sí, sí Ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio Del árbol, quédate del árbol ¿Qué pedo? ¿Cómo nos dio a los dos? ¿Pero qué? Yo también ¿Qué mamada fue esa? Mátenlo, mátenlo Ah, pero él y quería rodear, ¿no? La morra se quería ayudar y quería rodear Ándale, ya llegó el pinche cabrón Mira, pichibot Maricotas, hijo Pichibot, güey Se va a morir el güey Ah, no mames, no le doy, güey Es que el vato si sigue corriendo No le doy, güey A ver, creo que ya vi como Espérate, espérate, espérate Pinche bodojete, güey No se deja, güey Hija de la chingada Aguado, aguado, aguado Che, bot pitero, güey No mames, no se deja No, güey, no mames, no puedo Aguanta, aguanta, aguanta Ah, perro asqueroso, güey Desgraciado, güey No mames Ahí está, ahí está, ahí está Quédate, quieto Ah, el chile ya se murió ese perro Ya me cayó mal Un chamón, ahora sí Ahora sí, furro Llegaste al barrio equivocado Ay, no mames Pichicero loco, güey Llegaste al barrio equivocado Ese Toma, desgraciado Ahí está, sí lo maté Dar, saca clip otra vez, cactus Tuz Tuz